Saludos oyentes, buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Te voy a pedir dos sonidos, Joan. Hoy es una importante. Te voy a pedir dos sonidos, Joan y Alejandro. Dos sonidos le voy a pedir. Hay como un home hoy. Hoy es, si hay un home, hay un home, hay un home, hay. No sé si es el audífono. ¿Será el audífono que lo tiene? ¿Eh? No lo sé. ¿Qué fue? Sí, pero oigo un home. ¿Hay interno? Ok, no va para afuera. Está bien. O sea, que no adaptamos a esto. Ok, ok. Que no se les olvide, que no se les olvide que estamos en una cabina prestada. Como yo le dije al doctor... Nieves. Como le dije al doctor Nieves, estamos arrimados en lo que nos remodelan la casa. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Esto es solo para mujeres. Joan, dos sonidos te voy a pedir. Ponme... Porque hoy se celebran dos días. Sí. ¿Tú sabes cuáles son los dos? Sí. El día de los felinos. Tú sabes cuáles son los dos, pero yo no creo que tú me pongas los dos sonidos. Tú no me vas a poner uno. Hoy es día del gato. Tía Chi, ¿tú no pudiste beber cada uno mejor? No, pero eso no. Un ronroneo, un ronroneo. Ok. Y el otro día, ¿tú me quieres poner sonido o no me quieres poner sonido? El día del orgasmo femenino. De gato a gato. Ese no. Ese no. No, ese no lo vamos a poner. No, no. Pero hoy es el día internacional del orgasmo femenino. Y del gato. Y del gato. Entonces, si tú quieres... De gato a gato. Elige cuál de los dos sonidos tú me pones. El del gato nada más. Me voy a poner el del gato. El otro no tiene sonido. ¿Tiene? Déjame dejar eso ahí. Es que con Ámbar que estoy hablando y Cristal no está aquí. Saludos. Bueno, estoy diciendo una noticia que publicó Diario Libre. La cantidad de las mujeres que lo fingen. O sea, ¿tendrá sonido realmente? ¿El qué? El orgasmo femenino. Pero por supuesto, mi amor. ¿Y el fingido suena más duro? No hay que hacer una investigación al respecto. El fingido suena más duro. Seis de cada diez mujeres dicen que fingen el orgasmo. Eso es mucho. Claro. Ay, pobrecito de los varones. Viven una falacia. No, no necesariamente. ¿Si seis de cada diez? No, porque no es siempre. ¿Seis de cada diez nada más? No, no, no. Seis de cada diez mujeres ha fingido el orgasmo. Eso no significa que seis de cada diez veces que tú tengas relaciones sexuales, tú vas a fingir el orgasmo. ¿Cuántas mujeres han sentido un orgasmo? Entonces, si juntamos, las estadísticas son complicadas. Bueno, lo que pasa es que en eso tendríamos que irnos a un tema de educación sexual que una mujer, o sea, hay muchísimas mujeres, muchísimas mujeres que no pueden reconocer cuando están teniendo un orgasmo. No lo reconocen, no lo saben, no lo identifican, probablemente no lo han sentido nunca. Entonces, también depende de lo que te hayan dicho que es un orgasmo. Porque yo he tenido pacientes que dicen, bueno, pero es que me han explicado que un orgasmo es como que tú sientes que tú te mueres. Bueno, pues si es así, yo nunca he tenido uno, pues yo no siento que me muero. Entonces, no todos son iguales. Ok. No todos los orgasmos son iguales, entonces... ¿Cómo lo cuento de Disney? Más o menos. ¿Cómo son los cuentos de Disney? Bueno, los cuentos de Disney te dicen que tu primer beso tú vas a levantar un piecito y tú vas a ver fuegos artificiales como en las películas. Bueno, hay orgasmos que son con fuegos artificiales y hay otros que no son con fuegos artificiales y hay otros que se fingen. Hay orgasmos que son con fuegos artificiales y hay otros que no llegan a velitas y hay otros que se fingen y salimos de eso y acabamos. ¿Y hay otros que son como garbanzos? Y hay otros que son como las bengalas de los bizcochos y del champán. O sea, hay unos que son así. Sí, sí, como el 31 de diciembre. Hay unos que son así, como cuando el Licei le gana a las águilas. O como cuando las águilas le ganan al Licei. No, no, mi amor, no hay como cuando las águilas le ganan al Licei. Atención, gente de Raguas, retírenle la ciudadanía a la señora Luna, porque ¿cómo es posible que una mujer del Cibao sea liceista? Acuérdate que yo no soy de ningún equipo. Ah, pues, ¿se es la estrella? No, yo no. ¿Con Karina? Puedo ser de los caimanes del sur. Eso no existe. Por eso soy de esos. Bueno, oyentas, una vez concluidos nuestros saludos y la celebración de este día. Importante. Claro, son dos días importantes para quienes somos amantes de los gatos. Hoy es el Día Mundial del Gato y es Día del Orgasmo Feminino. Día y otro día. ¿De qué? Hoy se abre un portal tridimensional, el portal del León, 8-8. No lo sé, lo leí, por si alguien cree en eso, para que lo tomen en cuenta. Ah, bueno, hoy es el Día del Cumpleaños. Sobre todo, y mira, porque ese portal tiene que ver con la economía. Ajá. No es mentira. ¿De qué estamos hablando? Es sobre la economía. Yo no sé, lo leí, pero dicen que hoy es 8-8, se abre el portal del León y es un buen día para los rituales de la economía. Yo no sé, pero yo lo voy a hacer por si acaso. Día del Cumpleaños de una amiga mía, compañera de colegio, Cecilia Esther Castellanos Curi. ¿Castellanos Curi te suena ese apellido? No. Claro, Castellanos Curi, doña Nena y don Gusto Pedro Castellanos Curi. Claro que me suena. Ay, tan buen mozo. Hoy es día del Cumpleaños de mi amiga de colegio, Cecilia Castellanos. Está de Cumpleaños en el día de hoy. Bueno oyentas, pues aquí nosotras compartimos con ustedes cuál es nuestro contenido para la tarde de hoy. Ya hay que ir adaptando a los niños para volver a cabina. Ay, sí. ¿Di qué para volver a cabina? Para el colegio. Para volver al colegio. Ya hay que ir adaptando a los niños para volver al colegio. Y vamos a tratar tema de economía platana. ¿Qué es economía platana? Bueno, se están alineando los planetas porque mira, hoy es 8-8, Portal del León. Mañana es un día importante. Hoy es un día antes de ese día importante y vamos a hablar de todo lo mismo. Mira, Portal del León, 8-8. Míralo aquí. ¿Sigue? Espérate, lo estoy buscando. Se trata de la fecha energética del 8 de agosto, Portal del León. ¿Qué es y cómo se realiza el ritual para manifestar la abundancia y la prosperidad? Tú ves, tú ves, hemos traído a un invitado que nos está dirigiendo porque hace rato él te está diciendo que te pido. Claro. Saluda a don invitado, saluda a don invitado, el economista platanao. Economista platanao, podemos decirle, don invitado. Hoy lo intentaré. Hoy lo intentaré. Hoy lo intentaré. Lo dejaré a Hayek, dejaré la escuela de Chicago y vamos a hablar de economía platanada. ¿Y quiénes son esos? Economía platanada por hoy. No, es que no caben aquí. Señoras, no caben aquí. No tenemos sillón para ellos. Vamos a hablar esta tarde sobre economía platanada. Carlos Guizarre, vamos a hablar de Bolsa de Valores, ahora que entra el tema de Bolsa de Valores. ¿Cómo yo sé si mi inversión está siendo segura? ¿Cómo yo sé que no es una inversión segura? Y es un poco, pero enentendible. 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 Ok. De eso vamos a hablar en la tarde de hoy. Nos vamos un momento a publicidad. La doctora Luna nos va a acompañar. Mira, parece que llegaron las galletitas, Joan. Si no llegaron las galletitas, llegó la mensajera. Se está manifestando la economía. Y ya volvemos. Esto es Solo para Mujeres. Chao.